Orlando Delgadillo ve el cronómetro y dice, silbatazo inicial, comienza la acción, la emoción en esta transmisión, Leonardo Villa, el Pando, un servidor, Diego García, una producción comandada por Ernesto Valdés, es que les saludamos y les traemos uno de los platillos más interesantes que ofrece la Liga de Expansión en la UDG contra los potros de hierro del Atlántico. El equipo de Leones Negros intentando con el avance, pase filtrado, puede ser buena para Carlos Fierro, sale el Gancito Hernández y Delgadillo va a marcar penal, pena máxima, tempranito en el encuentro, Carlos Fierro se duele, fue mal el timing del Gancito y ahora a remar contra Corrientes desde temprano. Bueno, pues ahí está el penal puesto en este momento, intentó en esta jugada Alejandro Organista llegar, buena la jugada, servicio extraordinario de Osejo, que le termina dando y perfecto la manera en cómo toca antes de la salida del Gancito, se lo termina llevando de Corbata y con ello se marca el penal más claro, imposible, dos minutos. Y la primer jugada de Real Peligro se va a dar en esta oportunidad. El que irá desde los once pasos contra el experimentado Humberto, Gancito Hernández, capitán de estos potros de hierro, Delgadillo, atento que ninguno de los hombres invada el área, va a venir el silbatazo, Osejo contra Gancito, puede venir Osejo. Gol, 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 gol. Por parte de la UDG, que se pone adelante en el marcador, gracias a los once pasos, gracias a la pena máxima que cobra perfectamente Jesús Osejo, nada que hacer para Humberto Hernández y esto ya está uno por cero a favor de los locales. Le vence, le termina cambiando por completo en la jugada extraordinaria de la definición. Lo que tienen que decir algunos de los protagonistas a Cristian. Y con eso más que suficiente parte interna. Chaparrito, ya sabes que te quiero mucho, cabrón. Pronta recuperación. Estamos contigo, todos los jugadores de UDG. Te estiman mucho, cabrón. Y nada, pues qué más. Que te recuperes pronto. Ánimo. Y una bromita, ¿no? Te voy a la Antártida, como dices tú. Abrazo, cabrón. Y bueno, pues vamos a escuchar a mi estimado Edgar Jiménez con este mensaje. Fox, hermano, la verdad es que te extrañamos por acá bastante. Y nos pega mucho no verte que llegas aquí a las 7 de la mañana, que eres de los primeros que está cambiado, trabajando. Pero enfócate en tu parte. Sé que lo vas a hacer de la mejor manera posible. Sé que pronto estarás por acá con nosotros y vas a regresar con un nivel impresionante como lo manejas siempre y mejor. Y créeme que estos partidos que no estarás acá con nosotros, nosotros vamos a darlo todo por ti. Y siéntete tranquilo que quien entre en tu posición o todos adentro del campo, vamos a hacerlo por ti. Ahí está, directamente a portería. En la búsqueda de una mejor posesión, se tardó en sacar el disparo. Aquí el centro. ¡Gol! 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 Por parte de la UDG, Carlos Fierro. Tiro de esquina. Veníamos de una inyección de peligro por parte de los Leones Negros. Y en el tiro de esquina, pues vuelven a capitalizar uno de los tantos. Muy bien el movimiento por parte de Carlos Fierro. Y esto ya está, dos goles por cero. Tercer gol del torneo, en lo que va hasta el momento, en seis partidos. Este es su séptimo. También le mandó mensaje a Cristian, el Hobbit Bermúdez. Vamos a escucharlo. Hola, Hobbit. Deseándote una pronta recuperación. Estás hermano de Dios, hermano. Todo va a salir bien. Ten mucha fe que todo se va a arreglar. Y pronto nos dará mucho gusto verte de nuevo. Así es tu imagen en las canchas. Un abrazo y muchas bendiciones, hermano. En cuanto a los cabezazos en su propia área, es el Cuba Sánchez. El que más suele estar presente en esta situación de todos los que están ahora. En el centro. Balón en el área. Puede venir el remate, Felipe. ¡Gol! 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 Por parte del Atlante. Reyes se encontró con ese balón. Felipe López escupió el esférico. Y dio la chance a que el defensor del Atlante pudiera meterle en las redes. Y esto ya está. Dos goles a uno. ¿Cómo le cuesta, no? Demasiados elementos. No la pudo sacar justamente el Cuba. Y del 2 al 2. Francisco Reyes es el que termina marcando, teniendo hambre de poder llegar a ese balón. Y tiene el dos goles por uno. Uno de los resultados más extraños que hay en el fútbol cuando se agregan tres minutos en esta oportunidad. Y esto cuando tendría que estar ya mucho más relajado para los Leones Negros por la cantidad de jugadas que han dejado escapar. Bueno, pues ahora el Atlante puede hacer valer sus condiciones y demostrar por qué es uno de los protagonistas del fútbol de la Liga de Expansión. Pero además no se quiso quedar en la orilla y le manda este mensaje. Quiero mandar un mensaje al Hobbit. Sobre todo desearle mucha, mucha fortaleza. Es un futbolista profesional. Él sabe que en el fútbol este tipo de cosas, a este tipo de cosas están expuestas. Es un jugador muy querido en el fútbol mexicano. Y que habemos muchísima gente realmente que nos dolió mucho ver su lesión. Desearle mucha fortaleza. Ojalá y que le dé pronto vuelta a la página. Asuma esto como una situación, como un imponderable que se presentó. Que se enfoque, por supuesto, en su recuperación. Y esperemos verlo de nuevo. Esperemos que este no sea, que no lo vea como el fin de su trayectoria en el fútbol mexicano. Ojalá y tenga los deseos de seguir jugando por muchos años más. Es un jugador muy talentoso. Es un jugador que realmente le da mucho realce a nuestra liga. Y siempre es un gusto enfrentarlo. Siempre es un gusto verlo en la cancha. Y esperamos verlo de nueva cuenta pronto. Te mando un fuerte abrazo, Hobbit. En esta última oportunidad de In Extremis. Pues venga, el capitán Ledesma. Hobbit, ¿qué tal? Acá te mandamos muchos saludos desde el OVG. Decirte que estamos contigo, que tengas mucha fuerza. Échale muchas ganas a la recuperación. Y obviamente te vamos a esperar acá de regreso para seguir compartiendo la cancha con mucho gusto. Ánimo, hermano. Saludos. Reciban mil pesos de regalo. El momio para el empate entre Leones Negros y el Atlante. Es de más 275. Se apuesta a sus mil goberías. 3.750. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¡Gol! ¡Gol de Leones Negros! Justamente cuando estaba caliente la jugada. Abre por el costado de la derecha. Busca con el servicio. Le pega de primera. Y así, con la zurda. Más que suficiente para poder marcar el tercer tanto. Casa y el marchan haciendo de las suyas. Le termina dando el 3 a 1. Y con esto, los Leones Negros están marcando una rita importante. El de Juárez puso el tercero. Va por arriba. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Potro! Lo volvió a hacer. Por arriba, el cabezazo directo de Ángel. Está el argentino marcando. De esta manera, cabezazo directo. Y ahí está Ángel. Sellado. Marcando el gol del Atlante. Marcando el gol del Atlante. 3 a 2. Tienes que ir todavía más para atrás. Y la termina regalando. Puede ser el del empate. ¡La tiene el Potro! ¡La tiene el Potro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Ángel! ¡Qué error de los Leones Negros! ¡Qué horror en esa jugada! Le termina dejando solo el servicio. Y Ángel tiene el segundo en su cuenta personal. Esto se pone 3 a 3 en el partido. Lo que estaba logrando la UDG con el Atlante. Era eso, ¿no? El tema de la desconcentración. Y ahora les termina pasando a ellos. Le regalan el balón a Ángel Sayono. Que logra marcar en ese sentido. Le gana por completo a Felipe. Y simplemente con parte interna define en esta oportunidad. 3 por 3 en un partido bastante extraño. Yo diría que UDG ha dominado gran parte del partido. Y los balones parados. Y ahora esta desconcentración ha metido al Atlante. Al partido. Y esto ya está empatado. El Barro sabe que lo quiero mucho. Así como todos los compañeros. Y que vamos a dar todo por él en este partido. ¡Albaos! Para el COVID. Leo Mejía manda este mensaje. Está respaldado por todo el equipo. Este partido y los siguientes que vienen va a ser por ti. Y vamos a luchar el campeonato para ofrecértelo a ti. Y vamos a ver ahora en los últimos segundos. La tiene Cruz. El de Chihuahua. Buscando hacia el frente. Le quiere robar rápido por ahí Torres. Sin embargo no fue suficiente. Otra vez le termina quedando. ¡Cruz! Y se acabó. 3 a 3. El mejor partido hasta el momento en la Liga de Expansión. De lo que va del torneo. Los dos mejores nos regalaron un encuentro simplemente para el disfrute. 3 a 3.